En la última década, el leasing y el renting se han visto comprometidos por la aparición de otras alternativas para conducir un coche. Hablamos de las dos nuevas modalidades de coches de renting y coches de leasing. La adquisición de un coche de renting consiste en un contrato de alquiler de vehículos durante un periodo determinado, mediante una cuota fija. Por ejemplo, si firmamos un contrato de renting de cualquier coche y estipulamos un precio de 100 euros al mes, este precio se mantendrá fijo a lo largo del tiempo hasta la finalización del contrato. Algunas características de este tipo de contratos son que, con esta modalidad, la propiedad del coche nunca pasa a la persona que lo conduce, sino que pertenece al arrendador o entidad arrendadora. Este tipo de contratos tienen un límite de kilómetros permitidos al año y, como norma general, incluyen las revisiones del coche, el pago del seguro a todo riesgo, mantenimiento de neumáticos, averías, coches de sustitución. Esta modalidad, a primera vista, puede parecer muy cómoda ya que no tenemos que preocuparnos por nada más, aparte de repostar carburante. Además, no se requiere un desembolso inicial tan fuerte como para la adquisición de un coche en propiedad, aunque cada día se ofrecen mejores facilidades de financiación, incluso para coches de segunda mano. Un contrato de leasing, al igual que el de renting, se trata de un acuerdo de arrendamiento, pero en esta ocasión con opción a compra. Una vez finalizada la duración del contrato y habiendo pagado todas las cuotas mensuales, se ofrece al arrendatario la posibilidad de adquirir el coche en propiedad por un precio anteriormente fijado en el contrato. La modalidad de leasing exige un contrato de duración mínima de dos años. No existe la posibilidad de anulación de contrato y es el propio arrendatario el responsable del mantenimiento del coche, así como de las posibles averías y gastos de gestión necesarios. Como hemos podido comprobar, el renting está más enfocado en el alquiler de un coche con la ventaja de que no tengamos que preocuparnos por nada y el leasing es un tipo de financiación en el que finalmente acabamos por adquirir el vehículo. La principal ventaja de comprar un coche es que la inversión que hacemos para adquirirlo es parcialmente recuperable. Si bien es cierto que dicen que los coches se devalúan según los compras, siempre tendremos la seguridad de que podrás venderlo, al contrario que en las otras dos modalidades.